Gia, Big Freddy, el ok, Johan D. Graff, el beta la amenaza. Que tú eres que está sonando, que te está buscando, que tú eres que tiene todo. Que tú eres que está sonando, que te está buscando, que tú eres que tiene todo. Y eso es tuyo, y eso es tuyo, y eso es tuyo. Deja tu vuelto palomo que tú no estás diciendo que tienes todo y en verdad no tienes nada. Así que deja tu montaje pa' que te también aguaje. No salgas a la calle pa' que nadie te relaje. Es que tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, no digas que no. Es que tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, porque tú te has roto tú. De este lado, estamos todo el mundo desacatado y cuando se fijan pa' acá, todo el mundo se dice wow. No estoy en la silla, ni tampoco estoy parado, lo único que yo sé es que te tenemos enfocado. Es que tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, no digas que no. Es que tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, tú me tienes envidia, porque tú te has roto tú. Que tú eres que está sonando, que te está buscando, que tú eres que tiene todo. Y eso es tuyo, y eso es tuyo, y eso es tuyo Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que te está buscando, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo, y eso es tuyo Deja, deja tu mediante, estás invariando Tú no tienes guardo, Pablo me estás fantameando No puedes llegarme y no puedes conmigo Ya tú no estás sonando, lambe sonido Dame vitilla, a ti te esquilla Que los menores ya mangaron la manilla Que tú tienes todo, eso no me paquete Cero mediante, tengo el piquete De luna a luna, en pinta con los míos Si te pones bruto, te armo tu lío Tú, tú estás roto, lambe bebida Yo voy pa'lante y no hay nadie que lo impida De esa gata o el pico, no mochila Con la manilla y con menores por pila Tú no gata, que es lo que tú dices con tu bolsillo roto ¿Cuál es tu posición? Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que te está buscando, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que te está buscando, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo Que te está haciendo paquete, ey, ey Sin billetes, se unieron entre locos, maniáticos al garete Ninguno de ustedes aguanta mi fuerte El verdad la amenaza, el que mejor le mete Todos tienen la mente vacía Y no le llegan a mi filosofía Tengo en para hasta la policía Con la cartera full y llena la alcancía No me diga que tú estás sonando, eso es verdad, sí, pero en tu casa Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que te está buscando, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo Y eso es tuyo Y eso es tuyo Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que tú eres que está sonando, y eso es tuyo Que tú eres que tiene todo, y eso es tuyo Y eso es tuyo, y eso es tuyo Yeah, Big Freddy a otro nivel musical Adri, Amanda y el coro de los pingotas No bulldog, Johan D. Graff y el Beta la amenaza Johan D. Graff desde el au, que es lo que tú dices Johansi, Jason Que es lo que es, el Beta la amenaza Donde están la gente dura Juan Efes, Maybach, Amento Johansi Nova, el Supremo Cristian Lara, el intelecto Bombi Record Studios 3D el Tsunami Johanel, DJ Mackley